¿Qué tal? Buenos días, estamos nuevamente en un programa más de Cambio en el Debate. Hoy vamos a intentar sumergirnos en aspectos educativos de Michoacán. Estamos viendo que hay un resurgimiento de una primavera magisterial, hay problemas en la parte, en diferentes sindicatos, en diferentes expresiones que defienden la educación. Ya hemos tratado aquí en este programa con algunos otros maestros, pero hoy tenemos particularmente a tres profesores del subsistema de telebachillerato. Hoy vamos a tratar la defensa de este subsistema de telebachillerato y para eso tenemos la presencia de tres compañeros, les comentaba, de la comisión de vinculación con la comunidad de este sindicato de telebachillerato. Entonces está con nosotros el profesor Pedro Hernández Paz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que nos ven. Estamos en esta ocasión… Déjame presentarlos y ahorita… Ah, ok, gracias. El profesor Edén, Mateo tiene nombre sugerente, Durán y el profesor Lázaro Cruz Arcos. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué representan…? Adelante, profesor Pedro. Sí, buenos días. Nosotros somos un grupo de asesores del telebachillerato que hemos venido trabajando el fortalecimiento o sobre todo la defensa del telebachillerato como tal. En un instante hemos venido apoyando las actividades en defensa del telebachillerato que se ha planteado el sindicato. Ha tenido muchas dificultades desde el inicio del telebachillerato, un año más para acá, en 2012, inicia las dificultades un poco más fuertes. Entonces, planteamos actividades nosotros como grupo de asesores, unas actividades que pudieran más que focalizar la parte de lucha sindical como tal, porque hablando de la lucha sindical se va más a lo laboral, al contrato colectivo. Entonces, nosotros vimos que era más factible y más necesario irse a las comunidades y defender prácticamente la educación. Más que el sindicalismo, nosotros lo que queremos es que se defienda la educación y en eso nos conformamos una comisión que en su momento le llamamos Comisión de Vinculación con las Comunidades. Y hemos tenido respuestas muy satisfactorias con las comunidades, nos identifican, las autoridades gubernamentales y de educación saben que nosotros trabajamos con el vínculo, ese vínculo con las comunidades. Ellos también nos lo reconocen y en ese marco estamos trabajando y sobre todo le queremos dar un enfoque que queremos fortalecer al telebachillerato desde las comunidades donde está realmente la base de los alumnos, los padres de familia, donde realmente puede repercutir el hecho de que este subsistema pues se quite o se intente hacer a un lado. O sea, por lo que me comenta el profesor, hay ciertos disensos dentro del sindicato de telebachillerato, ¿estamos de acuerdo? Pues como en toda agrupación hay distintas maneras de pensar, hay distintas opiniones y creo que es válido que haya estas diferentes opiniones, sobre todo porque enriquece, digamos, la agrupación. Bueno, nosotros queremos ser respetuosos desde los puntos de vista y más bien quisiéramos enfocar las baterías ahorita porque nos preocupa. Vemos claramente que hay una intención del gobierno del estado como de desaparecer el subsistema. Eso es nuestra preocupación, de que hay así como una intención de no valorar, de no considerar este tipo de programas sociales. Entonces, para eso la comisión vimos desde ese principio, desde ese momento que se iniciaron las movilizaciones hace un año, que era viable vincularnos con las comunidades y que las comunidades tarde que temprano eran las que nos iban a defender de cualquier intención autoritaria o arbitraria del gobierno del estado. Entonces, es una comisión que más está en la idea de programar, de plantear propuestas, que la idea quizá de choque o cosas por el estilo. Estamos más en eso, nos preocupa mucho lo académico. Entonces, para eso yo creo en un momento más comentamos algunas propuestas. Pero, ¿cómo ven ustedes lo que pasó en el Congreso del Estado? Bueno, es uno de los temas que de algún modo se tienen que tratar. No quisiéramos caer en el sentido de confrontamiento entre los mismos compañeros, pero la gran mayoría, si no nos equivocamos nosotros por los comentarios de algunos de los asesores, ya no coinciden en ese tipo de movilización. Somos respetuosos, claro, de la forma de como cada quien quiera actuar y como quiera de algún modo defenderlo, porque se cree que se tiene razón. Pero, sin embargo, también estamos en contra de que el gobierno del estado utilice las fuerzas para reprimir tal vez alguna propuesta que es buena y que no se ha podido aclarar con quien se tiene que hacer. En ese sentido, bueno, reprobamos que hayan sido agredidos los compañeros, que hayan sido exhibidos incluso a nivel nacional para denigrar en algún momento entendemos el subsistema. Y que realmente es lo que nos preocupa, que el subsistema se vea dañado, o se vea señalado por algunas cuestiones de este tipo, y que no se dé a conocer realmente lo que está sucediendo en el interior. Nosotros, de algún modo, hemos tenido ya la relación con algunas comunidades que en su momento defendieron la permanencia del telebachillerato de esos centros en su comunidad, caso específico Turícuaro y Quinceo, que, bueno, de algún modo ellos expresaron a como pudieron y quisieron que sus escuelas continuaran ahí. Lo hicimos a través de los padres de familia, autoridades, los mismos muchachos, dijeron su postura, en ese momento nos atendió el subsecretario de Educación, el señor Álvaro Estrada, y bueno, tomamos algún acuerdo de que esos centros no se cerraran. En ese sentido, hemos estado platicando con algunas autoridades, específicamente yo he tenido por ahí cierto acercamiento con la autoridad que hoy está en turno en la comunidad donde yo estoy como asesor, es la comunidad de San Martín, en el municipio de José Sicto, Verduzco, y el acercamiento ha sido tal vez muy poco, pero sí veo la necesidad y veo la intención de apoyar al subsistema, veo la intención de generar propuestas, de generar las condiciones para que el subsistema pueda desarrollarse en esa comunidad, por varias razones que ellos plantean. De inicio, bueno, la cuestión económica, la cuestión de arraigo cultural, de arraigo a la comunidad en su trabajo, y en ese sentido, bueno, pues esa comunidad como muchas han donado terrenos, han estado al pendiente del proceso de la escuela, están al pendiente incluso de que los asesores estemos frente a clase, algunos tenemos que atender algunas otras cuestiones, pero bueno, yo creo que mientras sea para el subsistema, pues se tiene que de algún modo tratar de justificar. Claro, o sea, yo entiendo que el telebachillerato en sí mismo es un sistema, un subsistema que es necesario. Que se haya metido en aspectos políticos que fue la anterior administración y que no, que esta administración no lo reconoce y todo, pero se están llevando ante las patas. El servicio mismo y a muchos derechos de ustedes. Yo lo que me preocupa es que esta escalada que pudo haber sido la del Congreso pudiera perjudicarlos más que beneficiarlos, ese aspecto, o hay gente que está promoviendo algo en lo cual dañe a ustedes, que les quiten armas de trabajo, porque están comentando ustedes que lo fundamental es el trabajo de vinculación con la comunidad, del desarrollo que pudieran tener ustedes en sus lugares de trabajo. Digo, ¿cómo está este asunto? Digo, vale porque es de donde puede partir, y más que ya se involucraron diputados, ¿no? Ya se involucraron más. O sea, está interesante el aspecto de vista. Me decían afuera de línea que no habláramos de política, y me dio rida porque todo es política. Bueno, o te acercas o te acerco, ¿no? Pero hay matices que hay que ver, no sé quién quisiera hablar en ese sentido un poquito. Bueno, continuar con el tema, pues sí, específicamente como lo comenta el arraigo a la comunidad, pues es una de las propuestas claras del telebachillerato, de cuando inicia, quien tuvo en su momento la oportunidad de dirigir o estar al frente de la dirección, pues tuvo sus pros, sus contras en el proceso, inició bien, inició mal, sin recurso, con recurso. Pero bueno, yo creo que eso es lo importante, generar las condiciones para que se pueda continuar con este proyecto. Y sobre todo, insisto, porque no es un proyecto que realmente perjudique a otros subsistemas, sino va y ataca directamente el asunto en la comunidad, con los muchachos, con los padres de familia y otros sentidos, y otras formas también como se pueda ver. Entonces, en la cuestión política, pues sí creemos que de algún modo daña y a lo mejor no vamos a inmiscuirnos mucho en temas políticos porque caeríamos en nuevamente hacer señalamientos hacia alguien en específico. Quisiéramos más bien que si hay una inserción de políticos, sea para bien, que sea para que estas personas con su puesto, con su poder, de algún modo de convencer y de decir cómo se tienen que generar o cómo se tienen que hacer las cosas, pues promuevan que el telebachillerato continúe en el estado de Michoacán, independientemente de que se hable de un partido, de otro, o de otro que pudiera estar en contra o a favor del telebachillerato. Más bien, nosotros queremos generar esas condiciones para que quien se inmiscuya en el problema sea para bien, sea para que se generen más oportunidades y más formas de que este subsistema se desarrolle y podamos tener más oportunidades, como es el tema que hoy, de algún modo, el equipo de compañeros, pues fue solicita al Congreso. Tenemos entendido que en lugar de ser atendidos y también por algunas cuestiones ahí que no se han aclarado incluso todavía, pues hubo la inserción o la intervención de la fuerza pública. Entonces yo creo que más que identificar este proyecto con alguien en un andar o en un tema político, yo creo que más bien es en que esos políticos intervengan con sus propuestas para que el telebachillerato pueda seguir trabajando y pueda seguir beneficiando a quien hoy beneficia en todas las comunidades al interior del Estado. Creo que pudiera ser eso una forma. Sí, yo lo hago énfasis y no creo, no quiero que quede, puse la idea de que quiero que haya la confrontación. Lo que pasa es que me preocupa a mí, pues, personalmente y como profesor que soy también, que se haya dirimido un aspecto de este tipo con la fuerza pública, porque crea un antecedente en un momento dado para poderse hacerse fácil al gobierno atender un problema de ese tipo, como sea o no sea, y de esta forma. Es como dicen ahora, la culpa la tienen los profesores que estaban en la caseta para que los maten, o sea, no se vale pues que bajemos a ese nivel la discusión, hay que ver desde fondo. Igual esto, no podríamos caer en la onda de que, pues bueno, es que ellos fueron a provocar. Y ustedes están muy claros en eso, eso es lo que veo, están muy claros que no podemos meternos a las entrañas, pues a estar de forma visceral, sino analizando el problema. Realmente, yo veo que sí hay una tendencia a desaparecer, a querer desaparecer el telebachillerato. ¿Hay esa tendencia, Lázaro? No quisiéramos pensar, digamos, que haya esa verdadera intención. Hemos visto, claro, algunos ciertos avances en cuanto a que tenemos entendido, y eso solicitamos también que el director nos lo aclare. Se comenta que ya están aprobados los planes y programas, ya están certificados, eso para nosotros es un gran avance, si es que oficialmente ya estuviera. Y de hecho, queremos ver que eso ya esté, digamos, firmado. Se comenta también que ya están los certificados, quisiéramos ver también ya firmado y avalado los certificados de los muchachos, porque eso es una preocupación para todos los que van a egresar, que son alrededor de 3.500, si no me equivoco. Entonces, hay 3.500 que van a egresar del telebachillerato. También hay reconocimiento del contrato colectivo, aunque todavía el salario es pésimo. Y bueno, en ese ámbito, nosotros quisiéramos que... Ahorita la demanda principal es el mapa curricular, que se revise, que se analice el mapa curricular. Respecto al mapa curricular, hay muchos planteamientos. Uno es que la federación reconoce un tronco común del bachillerato, tronco común, y reconoce los bachilleratos generales. Entonces, resulta que en el telebachillerato no está... Por las condiciones se había dicho que no era posible los cuatro bachilleratos, ya que no hay maestros con el perfil... No hay suficientes maestros con el perfil de físico-matemático, de ingeniería. Vamos a hacer... Elastro, disculpa. Vamos a hacer un pequeño corte musical para... Y retomamos ya de fondo las propuestas que están ustedes... Que traen a la mesa. Vamos a un pequeño corte musical y ahorita regresamos. Ok, continuamos aquí analizando... Pues, todos los aspectos relacionados con telebachillerato. Estábamos platicando ahorita con el profesor Lázaro en el sentido del mapa curricular. Nos comentabas que había cuatro áreas y que tenían algunos problemas por ahí adelante. Sí. Nosotros consideramos que fue una decisión quizá técnica la que se tomó, más que académica y más que velar por los... Por la situación, digamos, de los muchachos. Porque ya se había decidido en muchos centros de que se fueran con el perfil de físico-matemático. Entonces, digamos que muchos muchachos van a quedar bailando y no van a poder ingresar a las carreras de ingeniería si esto no se resuelve un poco. Por eso nos preocupa esta situación. Sin embargo, creemos que si nos vamos a meter a revisar, a discutir, a analizar el mapa curricular, que para nosotros el mapa curricular es amplio, es profundo. Tiene que ver con el modelo educativo. Tiene que ver con el modelo, la propuesta pedagógica. Tiene que ver con una serie de asignaturas. Y para ello, queremos dejar muy claro la propuesta de la Comisión de Vinculación. Queremos que se integren las lenguas indígenas. Si realmente nos vamos a meter a revisar el mapa curricular, queremos que se integren las lenguas indígenas en el mapa curricular. Ya que hay zonas donde están los telebachilleratos y ahí hay comunidades, poblaciones indígenas. Esto sobre todo con fundamento, ya que en el decreto de creación en el artículo 4 señala que se debe tomar el contexto regional de Michoacán. Entonces, aprovechando que estamos revisando el mapa curricular que el sindicato exige y nosotros exigimos de que se revise y que se considere esta propuesta, abramos entonces la discusión y generemos esta idea de que se consideren las lenguas indígenas en el telebachillerato ya que han sido las más marginadas y abandonadas desde hace más de 521 años y sobre todo hay convenios internacionales, convenios, acuerdos, digamos, estatales, federales que sustentan la propuesta de que las comunidades y las lenguas sean integrados en el mapa curricular. Esa es, digamos, una de nuestras demandas y una carta de presentación de la Comisión de Vinculación y que solicita la dirección de que considere esta propuesta. Ahora hay que ver en un momento dado cómo entraría también todos estos aspectos de la reforma educativa, hay también planteamientos de que en el bachillerato reducía algunas materias que ha habido pues el problema, ¿no? Muy grave. Yo recuerdo aspectos relacionados con la eliminación de materias, ¿no? De filosofía y otras, entonces eso también tendría que verse en el momento, ¿no? ¿Cómo está, cómo podría estar ahorita un diagnóstico, una radiografía de la presencia del telebachillerato en el estado? En las cuestiones de escuelas, desde un inicio hace aproximadamente un año, contábamos con 209 planteles, se han venido haciendo problema nos han querido reducir varios y entre ellos algunos de los que quieren reducir a uno los quieren mandar a la modalidad EMSAD y otros los quieren cerrar completamente justificando que es el número que el que no no llega, el número es el que no cuadra y que hay que cerrarlo. para eso en el primer, en la primera vez que quisieron intentar, que intentaron cerrar centros llegaron a un número de 17, 17 telebachilleratos que le buscaron, le metieron, le metieron de todo, política y este, y cerraron 17, uno de ellos quisiera resaltar que es la de Tim Buscatío en el municipio de Juárez que actualmente está polemizando la situación porque los padres de familia de ese municipio de esa localidad fueron a derechos humanos, creo que derechos humanos también ya está trabajando. Aquí tengo unos documentos que en su momento nos hicieron llegar los muchachos, la maestra de ese telebachillerato, aquí tenemos que dice Tim Buscatío, donde tenemos todos los documentos necesarios que pudieran ellos justificar para que el telebachillerato siguieran, pero la autoridad como que hace oídos sordos y no, y no atendió. O sea, estos 17 no ha dado un paso para atrás, sigue con la idea de cerrarlo. Exactamente, con la idea de cerrarlo. ¿Y de esos 209 nada más 17 es los que están ahorita o hay otros que están ahí en la... En la cuerda flora. Hay muchos que están señalados como para que se cierren. Bueno, ese es el aspecto que se ve en cuestión de número de bachilleratos, pero lo que más nos preocupa, yo quisiera resaltar aquí con los compañeros que nos entendemos en este sentido, es que se politiza mucho. Yo creo que aquí si le vemos más trasfondo, independientemente, el mismo gobernador lo dijo que con un muchacho podía haber una escuela o podía haber educación por un derecho, pero el asunto es que se politiza y que porque fue creado por otro gobierno, que porque una administración pasada y porque le buscan y le buscan y le buscan culpables, pero esto es una causa tan justa que nosotros lo vivimos y nosotros cada día estamos analizando cómo es tan injusto el gobierno de quererles quitar educación a los muchachos. Ese es el caso de que... Bueno, esa es la situación que quisiéramos nosotros plantear claramente que está muy politizado y me regreso un poco lo que decía lo del Congreso. Nosotros hemos analizado la situación y creo que no es el ejecutivo, no es el legislativo el que tiene que atender esto, es el ejecutivo, la Secretaría de Educación Pública el que tiene que atender, analizar y esas acciones de ir a presionar al legislativo, a lo mejor tiene cosas buenas pero también no creo que sean la forma de llegar ni las acciones ni los personajes, ellos van a exhortar al ejecutivo pero pues ya le dieron una vuelta muy grande, deberían ir directamente con el ejecutivo, el responsable de las políticas del Estado y que sacar adelante, por eso nosotros planteamos una alternativa de choque directo, una alternativa diferente de trabajar el telebachillerato sobre todo exhortamos a los compañeros de los dirigentes del sindicato del comité que pues enfoquemos las políticas un poco más amplias, con más sentido social y que se analicen las propuestas, que se bajen a consenso y que se platique con los compañeros que si nosotros venimos aquí a platicar y a sacar este tema que se les llame las inquietudes, ellos tienen la capacidad como todo maestro de poder dialogar y decir hacia dónde caminamos pero la idea, pero la situación es que no se puede plantear una política con un grupo de maestros, tiene que entrar todos los grupos que están en el telebachillerato, los padres de familia, los alumnos, las autoridades que hacen suya el telebachillerato, no hacen suyo, el telebachillerato, las autoridades de las comunidades, me refiero específicamente, entonces, pues sí, está politizado y nos da mucha, a mí me da lástima la situación del telebachillerato, pero para terminar en esta parte me intervenció, yo quisiera que nosotros sí nos estamos enfocando y esta parte de defender al telebachillerato y fortalecerlo, no nos lo estamos planeando de venir hoy a cambio en Michoacán, que agradecemos la apertura, sobre todo la vamos a ver como un plan de trabajo por años, así tenemos que plantearnos como una meta de lucha y estar aquí constante por la sociedad que necesita, así nos la estamos planteando, que apenas vamos empezando y hemos hecho muchas cosas nosotros como comunidad, como vinculación de comunidades y este, pues aquí vamos a estar dando lata al gobierno. Sí, me comentaban que también ustedes han buscado una forma de organización, ¿verdad? Sí. A ver, adelante. Bueno, la propuesta hoy nace precisamente por el asunto de la vinculación con las comunidades, sin embargo, platicando con los asesores que se acercaron a la primera mesa que tuvimos el día sábado pasado, se decide intentar o promover un equipo de trabajo que enfoque los temas a fortalecer el telebachillerato. En ese sentido, bueno, las mesas de análisis y discusión de la situación actual del telebachillerato van a continuar. Este es un proceso que pretendemos no dejar, incluso cuando algunas de las peticiones se hayan resuelto con propuestas de trabajo. Queremos generar propuestas, queremos acercarnos con quien corresponde en este caso, creemos que es directamente la dirección general y en ese sentido, bueno, pues invitamos al director general a que atienda algunas de las cuestiones ya no en el sentido de golpeteo, sino más bien en el sentido de atender, promover y crear esas formas de poder fortalecer el telebachillerato, que es una de las palabras que siempre queremos utilizar para que esto no se vea como una cuestión, ya lo decía el compañero, una cuestión política, una cuestión de representación o de promoción hacia alguien, sino más bien en el sentido de que si el telebachillerato se ve afectado en alguna cuestión, pues prácticamente todos los trabajadores, todo el subsistema se ve afectado y en esa lógica tendríamos todos yo creo que en algún momento dificultades, por eso queremos hacer estas propuestas que ya el compañero las va a comentar y que en algún modo queremos que sean escuchadas, que sean escuchadas, que sean atendidas y en la posibilidad de todo, tratar de sacarlos adelante en bien del subsistema. Sí, ya se comentaba el compañero que hubo una mesa de análisis donde discutimos con algunos compañeros y va a continuar. En esta primera mesa hubo algunas propuestas y queremos que salga a la luz y lo conozca la dirección y conozca también el gobierno del estado. Respecto al mapa curricular planteamos eso, que se incorporen las lenguas indígenas y también se plantea que se promueva un centro de investigación y actualización docente. Esto es muy importante para nosotros ya que para nosotros la labor educativa, la práctica educativa tiene que ver con una serie de análisis, con una serie de conocimientos y herramientas que nos permitan atender de mejor manera la problemática en el aula y con la comunidad. Entonces, eso es muy fundamental, muy interesante y muy necesaria que se pueda formar esto, el centro de investigación La otra propuesta y porque nos vinculamos con las comunidades vemos necesario que se forme, que se cree un área de difusión cultural. Esto se tiene pensado de que permita difundir las producciones literarias. En muchas comunidades hay muchachos que son muy buenos en la poesía, en el teatro, en la danza y no se difunde. Nos encerramos en nosotros mismos y entonces necesitamos salir al mundo, plantear estas propuestas y que lo conozcan los otros centros. Está también la otra propuesta que sería urge que se lleve a cabo ya la capacitación de maestros, que se programe, que se empiece a ver esa situación de capacitación de los maestros en metodología, en didáctica, etc. Y también carecemos de infraestructura. Entonces, debe velarse, debe buscarse el presupuesto para que todos los telebachilleratos tengan infraestructura. Y bueno, también se plantea que los proyectos, hay un programa en el Telebachillerato que se llama Escuela Vínculo Comunidad, pero quisiéramos que esto realmente generara proyectos sustentables y autogestivos. Entonces, ese es otro de los planteamientos que traemos, además de que hasta hoy, ya casi tres años, no tenemos material didáctico, no tenemos libros, no tenemos manuales, no tenemos CD, mucho menos laboratorios y se supone que son telebachilleratos, no llegamos ni a tele. Entonces, cada quien se las ingenia en el aula como puede, de manera tradicional, con el pizarrón, como puede, o utilizando algunas herramientas que le permitan, digamos, facilitar el aprendizaje. Entonces, si ocupamos tecnología actual, si realmente queremos el realce del telebachillerato, tiene que ser actualizado en tecnología y podemos hacerlo, siempre y cuando haya voluntad y sensibilidad del gobierno. Pero si no la hay, en verdad que todos los programas pueden fracasar, porque, desgraciadamente, no hay un plan más a largo plazo, el Estado no planea a largo plazo. el Estado a veces crea instituciones muy vulnerables que a cada periodo está uno presionando, está uno buscando las maneras de cómo solucionar la problemática, pero no se planea a largo plazo. Y yo creo que ocupamos un Estado que realmente enfoque las baterías en la educación. Acabamos de ver con la sección 18, ¿verdad? el accidente que tuvieron, que de hecho lamentamos mucho y nos solidarizamos a los compañeros y, bueno, no quisiéramos que tuviera que llegar a estas situaciones. Yo creo que un gobierno sensible que escucha a su pueblo puede resolver esta problemática de manera más racional, de manera más inteligente, que no hay necesidad de estar haciendo protestas, si pudiéramos dialogar y platicar. Sí, lo que me parece como un pequeño corte es de que no hay planeación ni a corto ni a largo plazo. O sea, parieron al telebachillerato con maestros y sin ninguna más sustento. Todo lo que comentan aquí en la mesa pues realmente es lo mínimo indispensable que permitiera que un subsistema tuviera el impacto educativo que se busca porque no es nada más que esté sino que haya las condiciones que permitan sacar del rezago educativo porque ahorita si bien sabemos el cuello de botella de la educación ya no es la educación básica bueno, aunque ya la prepa es educación básica pero realmente primera y secundaria ya no es el cuello de botella el cuello de botella es la preparatoria el bachillerato ¿verdad? Entonces en ese sentido sí sería pues conveniente que se hicieran estas mesas de análisis que permitiera tocar estos puntos pero si no quieren es lo que sería por la base si no quieren que el sistema telebachillerato exista pues mucho menos este hacer todo esto que requiere recursos y más que recursos voluntad política para realizarse ¿no? a ver ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? ¿qué hay? Creo que es muy importante tomar en consideración que se han venido dando muchas propuestas muy buenas y creo que el telebachillerato más que verse como si fuera algo que se puede quitar no se puede quitar es una justificación social como tal y sobre todo un derecho pues a la educación rápidamente quiero comentar que nosotros estamos planteando claramente en las mesas en la mesa de trabajo o de análisis que nos planteamos nosotros estamos viendo la posibilidad de trabajar para hacer una propuesta tanto a la dirección incluso a a las instancias necesarias y están integrados con nosotros muchos maestros valiosos que vamos a presentar esas buenas propuestas nos vamos a ayudar de académicos de mucha gente que conoce el área y vamos a dar buenos resultados nosotros desde la comisión de vinculación estamos también tratando de reforzarnos vamos a ver la forma de cómo integrarnos una mesa de trabajo o una comisión de derechos humanos porque también tenemos que trabajar esa área y estaremos planteando y creo que más adelante en otra ocasión nos podemos visitar y decirle esto trabajamos con muchos maestros en el movimiento del sindicato están participando cierta cantidad sabemos que la gran mayoría no lo está haciendo y muchos nos están hablando que es muy bueno que estamos haciendo mesas de análisis para poder enfrentar la problemática del telebachillerato de otra de otro ángulo de otra perspectiva y de forma integral pues que sería la idea pues mire ya vamos cerrando el programa se fue como casi todo se va rapidísimo un minuto o algo así que pueda cada uno adelante claro pues primero agradecer el espacio el tiempo que los medios dedican al subsistema queremos pensar que también se pueda utilizar para bien claro y sobre todo invitar a los jóvenes que puedan tener acceso a alguno de los centros que ya está lista para inscribirse de que lleven sus documentos que confíen en el programa que confíen en el subsistema y que bueno de algún modo se tiene que fortalecer para poder llevar y seguir llevando educación a las comunidades un poco o más marginadas del estado quisiéramos dejarlo como una invitación y bueno agradecer nuevamente la invitación de ustedes para estar en este espacio gracias y de hecho me faltó comentar eso nada más como cierre que pudieran facilitar los medios de comunicación y las autoridades para que esto se difunda el telebachillerato el ingreso a los muchachos urge la difusión del telebachillerato y también el seguro de los muchachos el seguro facultativo verdad es un seguro que le permite digamos si pasa algún accidente los muchachos estén asegurados como en cualquier institución bueno y también agradecerte por este espacio que nos brindas yo creo que es bueno que escuchen lo que uno piensa lo que uno considera y las discusiones que se generan al interior del telebachillerato muchas gracias bueno para agradecer sobre todo la invitación y como ya lo comentaron los compañeros el telebachillerato es mucho más que un problema en el estado y yo creo que los medios de comunicación juegan un papel tan importante que muestran la perspectiva incluso de algún fenómeno y que el fenómeno del telebachillerato tiene lo propio y tiene más que lo que a veces se ve con el respeto de los medios pero si se ve diferente adentro hay muchas cosas buenas alumnos estudiando maestros comprometidos que van hasta detrás de un cerro caminando ese es el telebachillerato y que estamos aquí pues para trabajar más que para otra cosa estamos comprometidos con la educación en Michoacán bueno pues les agradezco mucho a ustedes que nos están escuchando el gobierno el gobierno tiene la palabra si bien es cierto que se queja de que se incurre en prácticas que pudieran dañar a terceros porque es un discurso que tiene el gobierno pero no crea las condiciones ni los puentes para permitir atender de otra forma los problemas educativos en este caso entonces ¿cuál es el camino? aquí hay una propuesta que está en mesas de análisis en mesas de discusión en mesas de propuestas entonces ¿qué busca el gobierno? imponer su verdad imponer sus criterios imponer su criterio nada más a rajatarla ¿qué busca? es una cosa que queda pendiente y que yo espero podamos solucionarlo en algún otro programa hoy queda ustedes radioescuchas tienen pues una importante pues decisión de pensar qué debemos hacer para fomentar fortalecer y adecuar los métodos de educación las espacios de educación en el estado gracias 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 por venir gracias a ustedes por vernos por escucharnos y nos vemos en un programa más de cambio en el debate hasta pronto de la